Desde la condomina en Murcia, el público que al final se ha animado, que ha querido ver aquí en el estadio este encuentro Atlético de Madrid-Sevilla, la primera vez que se enfrentan desde el pasado verano los dos equipos en el Atlético de Madrid, Abel en la portería, Esteban, Alejandro, Iván Rocha, el hombre que tenían en imagen Ferreira, Soler, Jiménez, un juvenil del equipo sub-19, Dobrobloski, Benítez, Koseki, el colombiano, Valencia en el banquillo todos juveniles, Obregón, Iván como portero suplente, Gustavo, Sergio y Álvaro Enfrente el Sevilla, el once de Luis Aragonés en el que va a jugar Monchi bajo palos con Jiménez como capitán Pedro Antonio del Campo, Juanito, Quique Estebarán, Pineda, Tebenet, Vango y Linde También tienen en imagen los hombres que ocupan un puesto en el banquillo junto al técnico madrileño ahora en las filas del Sevilla Club de Fútbol le está jugando el Sevilla Abel que hoy vuelve en este partido amistoso a la portería titular del Atlético de Madrid en liga, está siendo el titular Diego balón colgado, fuera Valencia, Jiménez ha visto bien a Koseki, le va a doblar por banda Alejandro el disparo de Koseki, fuera 5 minutos de juego de la primera mitad en Murcia Atlético de Madrid 0, Sevilla 0 Pedro, el ex rojiblanco pone el balón, lo intentaba hacer en el punto de penalti el disparo de Pequi Valencia se ha liado Valencia el solito ha perdido la pelota, recupera Soler buena la apertura para Benítez el balón de Benítez gol lástima para el Sevilla marcó el capitán en propia puerta el error en el despeje de Manolo Jiménez la apertura hacia Benítez Benítez que metía el punto de penalti donde entraban Koseki y Valencia y Manolo Jiménez al intentar despejar como van a ver en la repetición empuja el balón al fondo de la portería Monchi había visto bien la intención de Benítez en el envío de la pelota fíjense como el portero sale a tapar a los dos hombres que buscaban el balón y sin quererlo lógicamente Jiménez lo empuja al fondo de la portería Bango balón para Linde puede disparar Linde gol empató el Sevilla un minuto después perfecta la jugada en profundidad para Linde que bien se ha adelantado la pelota como ha cruzado sin dar ninguna opción a Bel empató el Sevilla en un minuto dos goles el balón largo Linde como ven se adentra aprovechando el hueco que dejan los dos centrales del Atlético de Madrid Rocha y en esta ocasión Esteban que había venido a hacerle la cobertura Pachi Ferreira se cerró el lateral del Atlético de Madrid pero no pudo evitar que llegase antes Linde y cruzase ante la salida de Abel perfecto el pase de Bango bueno el control de Linde excelente Dobrobloski jugando ahora para el Atlético de Madrid Koseki ha encarado bien el uno contra uno Roman Koseki fuera el balón de Benítez se marchó se ha conseguido alejar el peligro Pineda para del campo del campo ha metido un excelente balón para Kike Esteban al salto que bien había tocado del campo no, que no vemos nada es que es la segunda vez que te lo decimos oye, por favor Luis Aragonés que no está muy conforme con la posición de la cámara es la segunda vez que te lo decimos coño, que no vemos nada incluso había amenazado Luis Aragonés con bueno con enchufar a nuestro cámara con agua Antonio si, bueno hay formas de decir las cosas evidentemente en este caso tanto el masajista pues yo considero que no ha sido una una forma elegante ha tirado una de las botellas que viene de agua a nuestro cámara aunque el advierd que nos lo ha dicho un par de veces deberían considerar y es una opinión muy personal que esto es un partido amistoso y que bueno que estamos para divertirnos se equivocó Linde recupera Valencia ha recibido un golpe en la cara Valencia no sé si intencionadamente o no me imagino que no más un choque con Juanito pero lo cierto es que Valencia es más está sangrando fíjense que imagen está sangrando por la boca Valencia ahora va Juanito a pedirle disculpas aunque la verdad es que la disculpa viene después de una agresión hay un codazo tremendamente claro como lo van a ver primero el forcejeo entre los dos y después Juanito suelta el codo y le golpea en en la boca un gesto Vango Pineda final de la primera mitad añadido 28 segundos en el centro del campo Pineda Vango Antonio ahora problemas entre Quique Estebarán ha golpeado Quique Estebarán al lateral del Atlético de Madrid Alejandro problemas ahí Antonio muchos problemas porque lo hemos visto clarísimamente el puñetazo que le ha dado Quique Estebarán al dorsal número 3 rojo y blanco a Alejandro no sé si se podrá ver en la repetición en cualquier caso ha sido clarísimo como ha puesto el puño izquierdo Quique Estebarán Alejandro ahora en el sobre el césped sentado hay nervios ha acudido el doctor consejero se duele del golpe Alejandro está consultando en este momento es el colegiado Gómez López a su ayudante vamos a ver tarjeta roja para Vango se ha confundido sí porque no es Vango el que está en la jugada no es Vango es Quique Estebarán el hombre que ahí se sonríe fíjense como se reía ahora sí Quique Estebarán se marcha directamente a la ducha el Sevilla se queda con uno menos quizá hubo algún roce anterior quizá Quique Estebarán sufrió alguna entrada de Esteban algo que no pudimos apreciar pero ciertamente lo que vino después fue una agresión absolutamente clara ahí lo van a ver quizá fíjense como Quique le espera y le pega un puñetazo me imagino que un auténtico especialista fíjense primero le señala y luego le golpea qué imagen qué imagen antes que uno ha visto sobre un terreno de juego por la frialdad le esperaba Quique Estebarán le señaló con el dedo y después le agredió puede llegar Benítez salva la salida de Monchi vuelve a tapar el portero no hay guardameta bajo palos espera Benítez no hay nadie para disparar córner se entretuvo Benítez buscó la finalización personal de la jugada ahora el ensimismado se quedaba mirando al vacío fíjense como espera se coloca el balón con su pierna buena a la derecha y da tiempo a que el portero pueda tapar puertas ahora hay ahora hay problemas otra vez en el área hay un roce entre Valencia se va Pedro a por él todos los hombres hacia el tren Valencia que es el protagonista en este caso del Riff y Rafe el que ha caído ha sido Juanito la verdad es que no hemos visto desde aquí de la banda que ha ocurrido ojo que se va Juanito ojo que Juanito hacia Mago de irse a por él fíjense el dorsal número 6 ahora ya parece que se tranquiliza el árbitro va a consultar a su juez de línea D'Alessandro dentro del terreno de juego el entrenador del Atlético de Madrid dentro del terreno de juego ahora me imagino que para pedir tranquilidad y se va a ir a la calle Valencia Juanito si parece ahora más tranquilo y Valencia se va a la calle expulsado directamente Valencia se iba a sacar un córner pudo haber algo más que palabras entre Valencia y Juanito recuerden el codazo de Juanito en la primera parte sobre Valencia ese codazo si lo pudimos ver no este segundo vamos a intentar hablar con Adolfo Adolfo por favor Adolfo ¿qué ha ocurrido? ¿nos puedes comentar algo? Adolfo ¿qué ha ocurrido? nos señalaba Adolfo un codazo en el labio la verdad es que tenía sangre en el labio inferior y lo cierto es que estamos viviendo una segunda parte ahí está ahí está hay codazo hay agresión clara Kovlowski calentando tres de los cinco juveniles que tiene Jorge de Alessandro si solamente se ha quedado en el banquillo el portero el portero suplente Iván los demás Obregón Gustavo Sergio y Álvaro están calentando Alejandro Koseki Soler Ferreira Dobroblowski no hay fuera de juego no hay fuera de juego lo invalidaba Bango que estaba en la parte contraria del terreno cortó Rocha ha entregado al contrario Pedro la llegada del Inde Abel ha tenido que tocar acorde que si no pero yo creo que esas son cosas que se quedan entre los futbolistas y lo único que si puedo decir públicamente es que está gol del Atlético de Madrid el gol de Pachi Ferreira no queríamos interrumpir porque creo que eran importantes las palabras de Quique Estebarán palabras que honran a un hombre pero mientras la jugada de ataque del Atlético de Madrid ha tocado Pachi Ferreira un hombre que remata bien de cabeza ha cruzado la pelota y ha marcado el segundo para el equipo de Jorge D'Alessandro lo van a ver en la repetición quien llega Pachi Ferreira toca al ángulo largo donde es imposible que el portero pueda evitar el gol el gol para el Atlético de Madrid el segundo para el equipo madrileño si pues quizá lo importante es que hablando de la jugada más desagradable hayamos vivido ahora lo que es realmente la fiesta del fútbol solamente darte las gracias gracias por tus explicaciones en la escrita muchas gracias ahora lo intenta Pedro el balón atrás gol exactamente un minuto después como en la primera parte volvió a empatar el Sevilla se enfada Abel la jugada de estrategia el balón colgado de Pedro al segundo palo fíjense como se ha quedado el banquillo del Atlético de Madrid no tocó ningún defensa si hacia atrás Antonio el balón cruza por delante por delante de todos los hombres de cierre del Atlético de Madrid y es Linde el que al final la portería vacía solo tiene que empujar en el salto vango Rocha Dobrobloski ha picado Dobrobloski para Pachi Ferreira está pidiendo Dobrobloski y gol la alegría en las risas en el banquillo del Atlético de Madrid porque ha marcado un delantero solo por una noche porque Pachi Ferreira central su posición natural fíjense se ha convertido en el máximo goleador del equipo un golazo de Pachi Ferreira se fue de Antonio y después batió en el primer palo a Monchi con qué habilidad por cierto Pachi Ferreira para que luego digan que que no puede incluso driblar ha ayudado además por ese bote de la pelota antes de llegar a Monchi ciertamente son de esas jugadas que hacen falta a hombres como Pachi Ferreira que habitualmente no son titulares el balón bota hay una primera mitad interesante y una segunda mitad tremendamente brusca terminó el encuentro ganó el Atlético de Madrid goles de Jiménez en propia puerta y